Y después de cuatro meses retomó sus labores como personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez. La jefe del Ministerio Público había salido del Departamento de Arauca por amenazas de las disidencias de las FARC. Después de cuatro meses retomó sus labores la personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez. La jefe del Ministerio Público había salido del Departamento de Arauca por amenazas de las disidencias de las FARC. Duré cuatro meses, el día lunes cumplí cuatro meses de estar fuera de mi territorio. Y ya nuevamente retorno a las labores afortunadamente. La personera del municipio de Arauca, Xiomara Sánchez, manifestó que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le asignó un esquema de seguridad. Ese era uno de los tragos de la demora de mi regreso aquí a la ciudad. Era que hasta que no contara con el esquema de seguridad que me habían asignado por parte de la UNP o del Serrén, que es quien decide qué tipo de nivel de riesgo tiene cada persona, no podría retornar a la capital. La jefe del Ministerio Público dijo que la Fuerza Pública fue quien le dio a conocer las amenazas. Las amenazas se dieron, no directamente conmigo, se dieron por parte de la Fuerza Pública, me informaron este tipo de amenazas. Y pues ahí se tomó en consenso en un Consejo de Seguridad Extraordinario que se hizo, un comité de alertas tempranas que se realizó seguidamente y la decisión fue que tenía que salir por mi seguridad del departamento. La funcionaria siempre estuvo pendiente de sus funciones como personera del municipio de Arauca desde la distancia. Yo siempre estuve, Carlos, al tanto de la entidad, yo no me desprendí de mi cargo. El Consejo Municipal me autorizó la modalidad de teletrabajo que existe en nuestro país y una de las funciones para poder ejercer esta modalidad es la amenaza. Entonces, tenemos muchos personeros a nivel país que ejercemos esta modalidad, algunos inclusive permanentemente la ejercen desde otros territorios porque pues igual tenemos nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho a ejercer nuestra labor desde donde estemos, mientras se nos solucionaba el tema de la seguridad. Luego de cuatro meses, la personera municipal la tomó a su cargo porque desde la distancia es difícil administrar. Se retoma porque igual no es lo mismo estar frente a la entidad, estando uno con sus funcionarios, con sus documentos de la mano, que yo estarlo ejerciendo desde la distancia. O sea, fue un poco complicado, no les voy a decir que fue muy fácil, fue difícil hacerlo. En una oportunidad duré mes y medio sin abogado de apoyo, o sea, yo hacía la labor toda, toda la parte jurídica de la entidad. Permanente comunicación con la ciudadanía, con la comunidad por teléfono, siempre los estuve apoyando, los estuve orientando. Como les digo, jamás me desprendí del cargo. En el municipio de Arauca existen muchas amenazas contra muchas personas y la personería solo da a conocer la ruta. En Arauca son muchos, porque siempre ustedes saben, todas las personas amenazadas, nosotros activamos la ruta de atención, todas las personas amenazadas pasan por mi oficina, yo les activo la ruta ante la UNP, hago las solicitudes para este tipo de esquemas. Pero me encontré con la sorpresa que en el caso de nosotros los funcionarios es totalmente diferente. Es un proceso más delicado, de más estudio quizás, y yo alegaba mucho con el orden nacional esa parte. Bueno, no solo yo, todos nuestros compañeros que estamos amenazados, habemos 110 personeros a nivel país amenazados. También existen amenazas contra algunos personeros de otros municipios en el departamento de Arauca. Estamos amenazados, la compañera Arauquita cuenta con un esquema, el compañero de Saravena ya va a contar nuevamente con esquemas, tiene nuevamente ya, porque no tenía, creo, creo que ya esta semana tiene esquema de seguridad. Tenemos la personera de Cravo Norte también que está ausente de su territorio y el compañero de Tame que nos acaban de informar que también se encuentra amenazado. La personera municipal de Arauca desde ya nuevamente asumió sus labores en las instalaciones de la personería municipal.